Si no hubiera habido esas reformas, hoy no hubiera habido dinero para que la CEDESOL, que muy dignamente cara en Veracruz, Marcelo Montiel, pudiera venir de nueva cuenta a darle resultado a los pescadores de Catemato. Y aquí se siente la mano y el compromiso de Luis Peña Nieto con la gente que trabaja honesta y honradamente pensando en su familia. Eso fue posible, señores, gracias a que ustedes se han dado grandes e importantes liderazgos. Porque no es una tarea fácil, porque es una tarea que va acompañada del riesgo. Porque hay mil historias que tristemente nos recuerdan que se sabe la hora en que se embarca, pero que a veces está en medio de la zozobra, saber la hora del regreso. Porque la naturaleza no tiene palabra de honor. Porque no es justo que a través de ese sacrificio y a través de ese riesgo se tengan que observar Vedas cuando se vive al día y cuando no hay otro tipo de opción. Por eso nosotros logramos sensibilizar a quien ya era sensible, que es el gobierno de la República, para que pudiera acompañar esos procesos y periodos de Vedas con recursos que pudiesen además significar beneficio para su comunidad. Como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el año pasado consiguió el primer apoyo de empleo temporal para pescadores. Hoy, antes de un año, venimos a hacer entrega de este importante apoyo a los pescadores de Veracruz. Que hoy empezamos en Alvarado. Continuamos aquí en Catemaco. Y a lo largo y ancho de Veracruz en los próximos 30 días vamos a beneficiar con este programa del presidente de la República a más de 20.000 pescadores de todo el Estado, como estaremos en Puerto Viejo y como estamos hoy aquí con todos ustedes. Para nosotros es un apoyo más para Catemaco. Ya ves que la pesca ahorita ya se pone un poco tensa. Y con este apoyo pues no salen de sus letargos, pero más o menos se alivianan con lo que está haciendo el senador Pepe Lluna Zorrilla en tratar de bajar el apoyo para el sector pescario de todo el Estado y principalmente aquí en Catemaco.